Hola, ¿qué tal? Yo soy Joaquín, bienvenidos de vuelta. Hoy les voy a contar algo que va más allá de una herramienta de BI, sea MicroStrategy, Power BI o la que quieran. Hoy vamos a jugar un poco más con la cabeza. ¿Cómo podemos hacer para optimizar la forma en que diseñamos los tableros y que los usuarios y las personas que lo utilizan puedan aprovecharlos al máximo, interpretarlos de la mejor manera y así hacer los mejores tableros y los más lindos? Hoy les traigo las leyes de la Gestalt. La Gestalt es una escuela psicológica alemana que viene de principios del siglo XX. Es un conjunto de principios que estudia cómo el cerebro y el ojo reaccionan e interpretan las distintas figuras y formas que vas teniendo. No es lo mismo si se ven distintos objetos de un mismo color, de una misma forma o cómo estén distribuidos. Van cambiando. Entonces, hoy vamos a revisar las leyes de la Gestalt. Las leyes de la Gestalt se basan en cuatro principios. Uno, la emergencia. Las personas y el cerebro suelen identificar los objetos y las formas que ve como un todo. Podemos tener un objeto, como el que ven en pantalla, donde si bien no está definido al máximo, no está unido por todas las líneas y todos los bordes, podemos detectar fácilmente de qué objeto se trata. Número 2. La Reificación. Las personas pueden reconocer objetos incluso cuando faltan partes de ellos. Nuestro cerebro hace coincidir lo que vemos con patrones familiares almacenados en nuestra memoria y llenar los huecos. Por esto que los logos sencillos funcionan tan bien. Número 3. Multiestabilidad. El ojo puede identificar múltiples objetos, pero si están los dos en una misma imagen, uno siendo fondo y otro siendo figura, no podemos detectar los dos al mismo tiempo. Aquí, este muy conocido, ¿qué ven? ¿Un cáliz o dos caras? En este caso, ¿qué ven? 4. Invariabilidad. El cerebro y el humano reconoce los objetos independientemente de la forma que tengan, si están torcidos, si están inclinados, si están rotados. Nuestro cerebro percibe objetos desde distintas perspectivas, independientemente de la forma en la que estén. Nuestro cerebro percibe objetos desde distintas perspectivas.